¡Ey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Rayito de Luz, en un nuevo video para el canal. Y así es chicos, estamos de nuevo en una nueva serie digna del canal. Irán, ¿cómo que nueva serie? ¿Por qué empiezas series y jamás las terminas? Fácil querido amigo, ay que estoy apuntando mi nuca. Fácil querido amigo, pues es que no sé bro, a veces hago cosas y después ya no las termino. Pero bueno, espero que esta vez no suceda porque traigo para ustedes una serie bastante interesante. Y pues bueno, si observan al lado ya sea derecho o izquierdo, no sé dónde vaya a poner el overlay. Tengo 10 vidas, ¿qué quiere decir? Esta serie acaba cuando se me acaben las 10 vidas. No sé qué nombre ponerle a la serie, no quería ponerle así como 10 vidas, o sea serie 10 vidas, no. Quería poner un nombre especial, pero bueno, eso ya se los dejaré a ustedes si es que veo que hay suficiente apoyo. Y pues nada de esto, básicamente es lo que va a tratar la serie. Tengo 10 vidas, voy a tratar de sobrevivir, tiene mods, no es un Minecraft base normal como están viendo, hay diferentes cosas. ¡Hay chocobos! Entonces, va a estar interesante, ¿qué son vacas o toros? ¿Tú qué eres? ¿Qué es esto? Una lana lanuda, no, perdón, una vaca lanuda. ¡Uy, es una vaca emo, bro! Música de Linkin Park. Bueno, vámonos de este lado, vamos a tratar de conseguir los materiales tan pronto como sean posibles. Me están llegando whatsapps, espero que no se estén escuchando. Que por cierto, pequeño inciso, chicos, si escuchan a lo largo del video un zzzz, así, es porque mi teléfono, mi teléfono, mi micrófono ya está en las últimas. Entonces, no se va a poder, no se va a poder el... ¿Cómo se podría decir? Que se escuche una buena calidad. Quería comprar un micrófono antes de hacer la serie para que, pues, lo escuchen bien, lo escuchen mejor. Pero es que la verdad ya tenía unas ganas increíbles, pero increíbles, como no tenía ni idea, de comenzar esta serie. La verdad que Minecraft es uno de mis juegos favoritos y siempre lo va a hacer. O sea, es un juego que tiene tanto, tanto que dar al mundo y que la verdad es lo que es muy mal aprovechado, ¿eh? Ok, hay una aldea, vamos a ir para allá. Por favor, espero, espero que no se... ¿Cómo? Bienvenido a Demormine. ¡Uh! No sé que sea Demormine. Dirás, ¿qué mods tiene? Bueno, le metí como 30 mods. Dirás, ya tengo gráfica, ya... ¿Cómo? Ha conseguido el progreso de Minecraft Combs. ¡Ah! Combs Alive, que por cierto, vamos a tener esposa. Dirás, ¿tienes suerte con las chicas? No. Ay, pensé que era un enemigo. ¡Un gato blanco! ¿Qué es esto? ¡Oh, está ahí, bonito, bro! Son como hongos azules, vale. Me voy a llevar los hongos azules para que posterior, bueno, podamos decorar la casa. Ahora, ¿tienes la casa más o menos como pensada la vas a hacer? No. Vi un video, o sea, siempre hago mis casas como de imaginación y así, pero vi un video que me gustó mucho una casa que es como una cápsula de 3x3. La van a ver, va a estar interesante. Vamos a abrir este cofre. Ok, tenemos bolitas de nieve, pan. ¿Qué es esto? Semillas de remolacha. Nadie ocupa la remolacha. Y un chile. Soy mexicano, voy a comerme el chile. ¡Ah! No me lo puedo comer porque no tengo hambre. Eso sí, me voy a llevar la cama. No seamos bobitos. Así tenemos ya una cama hecha. Y bueno, podemos vivir temporalmente aquí. ¿Sabes? Tenemos un pueblo. Se ve que es un pueblo amigable. ¿Qué es eso? Vale, no me voy a acercar a él porque tal vez él me reviente. Y solamente tenemos 10 vidas, chicos. Recuerden que si nos morimos, nos morimos de verdad. ¡Uy! Camita azul. Vamos a dejar, se la vamos a cambiar. A catasfixiar. No me voy a llevar nada a las aldeas. Más que nada porque no me gusta estar como saqueándolas. No me gusta dejarlas como si nada. ¿Sabes? Yo en mi mente pienso que los aldeanos realmente viven aquí. Ellos hacen sus cosas. ¿Y por qué me cierras en la cara, señorita? ¡Uy! ¿Hola? Teresa. ¡Uf! ¡Uf! Un nombre muy... Muy, muy fuerte, ¿no? Un nombre de Teresa. Teresa. Eh... Vamos de este lado a ver si encontramos un poquito más. Ok. El gigante de hierro. Ahí está. Casi me mato. ¡Casi me mato empezando la serie! ¡No, no, no, no! Por favor, no. Amigo, ¿sabes que tú vives en una... En una casa muy peligrosa? ¿Estás de acuerdo que tienes una... Una propiedad bastante... Eh... Horrible? A ver, señorita. Aquí debe haber cosas, ¿no? Son barriles. Sí, vale. Me lo llevo. Bien. En lo que... Que se me traba la lengua. En lo que conseguimos materiales para poder sobrevivir. Ahora, con permiso. Buenas tardes. Vengo a ver qué es lo que tienen. No tiene nada. Un horno. Quiero conseguir como armas o algo así. Porque la verdad que para tener 10 vidas dirás... ¿Por qué elegiste 10 vidas y no 3 vidas? Bueno, básicamente, chicos, porque soy bastante malo. Ustedes lo saben. Los que han estado en los streams. Los que han estado viéndome un poquito más a fondo. Saben que yo soy una persona que nunca ha jugado videojuegos. O sea, no soy una persona que haya jugado videojuegos. El Minecraft lo toqué. Ese sí. Para que vean. Uy. ¿Ese es un toro? Ah, no. Es un alce. Minecraft sí lo he tocado. Pero, puf. Dejé de jugarlo mucho, 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 mucho tiempo. Ya hasta que me compré la computadora, pues más o menos ahí pude. ¿He hecho aquí? ¿O es una niña normal? Ok. Esta niña me da miedo. Niña, te voy a robar. Perdón. ¡Oh! Tenemos esmeraldas. Tenemos papas. Tenemos pan. ¿Qué es esto? Fruta espiga. Vale, me la llevo. Porque es del Chococraft. Es algo de los chocobos. Y quiero tener un chocobo. Claro que sí. Ahora. Señor Noemi, con permiso. Una corta piedra. Hasta para allá, señor. Vale, una mesa de estas. Bien, pues yo creo que ya no hay nada más interesante en el pueblo. Así que no me gustaría tampoco vivir en la nieve. ¿Cómo va mi mapa? A la J, a la Y. No, espérate. Aquí no es. No. A la L, a la O. O es con esto. A ver, ¿será con esto? Bueno. No sé cómo ver mi mapa. Esto es un poco vergonzoso. Creo que debía aprenderme las teclas antes de iniciar el stream. Pero bueno. Vamos de este lado. Vamos a subir de nuevo ahí arriba para alejarnos un poco de la zona nevada. Porque aquí en la zona nevada hay diferentes enemigos bastante, yo diría que un poco tochos. Entonces no me quiero acercar mucho a esta zona porque de noche se ponen las cosas bastante difíciles. Y no quiero que pues vayamos a arruinar o perder las 10 vidas en el primer capítulo. La verdad creo que sería algo bastante frustrante para mí y para ustedes. También, si tiene nombre para la serie y sugiere, oye, pues yo quiero que se llame, o más bien, sugiero que se llame la serie Mundo Donde Solo Tienes Videos. O sea, no sé, no tengo imaginación para un hombre de series. O sea, yo soy muy malo para eso. Soy bueno para otras cosas. Por ejemplo, soy bueno haciendo muñequitos de plastilina. Soy bueno cocinando en... Mirá, es que acaba de pasar. Un leopardo, bro. Un leopardo de las nieves. ¿Y sabes qué pasa cuando te acercas a una mamá con su cachorro? Bueno, te revienta. Te revienta en cero coma. ¡Vale, estoy rodeado! Vale, están dormidos. Hazte para allá, gatito. No te... Hazte para allá. No quiero morir. No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Debería de meterme en una cueva. Lo cual creo que sería la mejor opción. Pero me gustaría salir de la nieve. Salir de la nieve lo antes posible. A ver, ya me puedo comer el chile. No me lo puedo comer. Vale, estoy... Ah, mira, pero tengo pan. Vale. Las penas... Uy, estoy... Ah, esto es del Tinkers. Las penas con pan son menos. Así que vamos a... A salir de aquí lo más rápido posible. Mira, podríamos vivir en una de esas islas. Dirás, ¿por qué hay tantos mods en esta serie? Bien, a mí me gusta Minecraft. Es uno de mis juegos favoritos. Pero no me gusta el Minecraft base. O sea, sí me gusta, pero un ratito. SMS. Mira, tenemos una cueva natural. Perfecto. Tenemos al señor Creeper. Véngase para acá. Véngase para acá, compa. Ay, 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 ay. Ay, explote, por favor. Vale. Exploto. ¿Y qué es esto? Ah, es del Tinkers. ¿Cómo? Edad de piedra. Ok, conseguimos piedra de gratis. Conseguimos una piedra. No está mal. Vamos a empezar a hacernos ahorita lo que es una mesita de crafteo. Así no perdemos más tiempo. Uy. La ponemos. Tenemos carbón para hacer unos dudositos palos. Tutu. Tenemos más carbón al fondo, que es lo que vi. Tenemos ya 16 antorchas. Iluminamos la zona primero, antes de meternos un poquito más. Vale. Menuda cueva, ¿no? Y vamos a empezar a hacernos lo importante. Dirás, ¿qué es? Hacernos primero unos cuantos palitos para poder conseguir materiales para hacer un pico del Tinkers. Dirás, aparte de los mods que hay aquí, ¿qué mods o habilidades especiales tienes? Bien. La serie va a consistir en esto. Tenemos diferentes enemigos, para que sea un poco más difícil la serie, porque qué flojera. Tratar de conseguir como objetivo final el dragón. Y, pues, que no me pase nada, ¿no? O sea, que según Minecraft pase. No. Lo iba a hacer en la 1.19, con el Warden y todo. Pero viendo que es muy difícil conseguir al Warden. O bueno, encontrar una de esas ciudades. Es bastante difícil. Quería encontrar los biomas de los manglares. Los estuve viendo y la verdad es que no me gustaron mucho. Las ranitas sí están muy bonitas. Pero por lo demás, no me gustó. Entonces, ¿sabes? No quise meterme de lleno al... ¿Cómo? No fue mi teléfono. O sea, casualidad que sonó mi teléfono. Y sonó el turururu. No sé a qué se deba. Ah, ya sé por qué, bro. Es, creo que son por las experiencias, ¿sabes? Subí a nivel 1 y, pues, la experiencia me dio ese sonidito. Es bastante curioso porque aquí añadí un mod que es de Minecraft Dungeons. Que es un mod, precisamente, del juego de Minecraft Dungeons. Donde agrega sus diferentes temáticas. Vale, ya es de noche. Vamos a dormir un rato. No quiero que me explote un creeper por la cara. Y, de repente, ¡pum! Pierda mi primera vida. Eh, entonces, pues, más que nada es eso, chicos. Es una serie que pienso terminar. O sea, ponerme de meta a terminar esta serie. ¿Por qué? Porque ya no he tenido tiempo de estar trayéndoles, en este caso... ¿Cómo se podría decir? Ya no he tenido tiempo de traerles al canal más variedad. O sea, me quedé con la serie de Fallen Kingdom, pero se acabó el servidor. Pensé, sinceramente pensé que iba a durar más. Pero, de hecho, agradezco la invitación de Small Gamer. Ya lo conocen. A su servidor, la verdad que me la pasé muy bien en los pocos días que pude grabar. Sí, mira, por cada nivel que experiencia que subo, suena la musiquita. Entonces, bueno, eso es agradable. Es algo un poco curioso, pero me gusta, ¿sabes? No me disgusta el... Y pues nada, siento que la serie de Fallen Kingdom no está como preparada para mí. Dirás, ¿por qué? Porque yo soy una persona que no tiene como tanto tiempo, ¿sabes? O sea, ahorita estoy casi a punto de terminar mis estudios. Pero, pero... Vale, ya estamos cerca de aquí. Vamos de este lado. Pero eso no quiere decir que ya tenga más tiempo libre. Al contrario, tengo que conseguir ahorita un poco más de trabajo. Tengo que conseguir un poquito más de cosas para poder, pues, pagar mi titulación, ¿no? Entonces, mmm, mmm, es, es un poquito. Yo, yo, yo la verdad me siento ahorita un poco estresado. Pero bueno, no por eso voy a dejar de traerles contenido al canal. Eh, no sé cuánto tiempo vaya a traer el, el, la serie. Es decir, no sé cuánto... Vente para acá, vaquita. No me dio nada la triste vaca emo. Mmm, no puede ser. Ni la sangre, ni nada. A ver, podría vivir ahí, pero no sé qué tan... O sea, bueno, vivir, o sea, visitar la base. Pero no sé qué tan buena idea, no sé qué tan buena idea sea eso. Vaya, no quería un, un bioma de nieve y estoy rodeado de nieve. Es un punto malo y un punto bueno. Eh, pero a ver. Creo que podemos hacer algo bien. Así que, vamos a ir allá arriba. Ah, había por aquí plantitas con chocobos, ¿no? Si no mal recuerdo, los chocobos funcionan de que ellos se comen una planta y, y te quieren. Pero para eso necesitas hacer una, una silla, ¿sabes? Para poder estar encima de ellos. Entonces, no sé qué tan conveniente sea también un chocobo ahorita. Puede que me lo maten, puede que no. Pero bueno, por intentarle que no quede, ¿sabes? Subimos esos cambios de iluminación, todo random en Minecraft. Me encantan, la verdad. ¿Qué es eso? Hmm. Vamos a, a ver. Eh, más vacas. No me dieron carne las vacas, pero. Yo había visto por aquí, yo había visto por aquí, plantitas de estas. Mira, mira. Ah, no, esas no son. A ver. Por aquí deben de estar. Mira, mira, ahí están, ahí están. Vamos a subir aquí. No creo que haya enemigos, ¿no? Digo, hay chocobos. Mira, son chocobos. No te vayas. Bueno. Bienvenido a Demonmire. No sé qué sea Demonmire. Suena feo. Ok. Vale, vale. Entramos. No, 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 espérate. Oh, ¿qué eres? ¿Qué es esto? Es como, no sé qué sea, tú. Eh, vamos a encontrar otros spawns. Y si los encontramos, los ponemos rápido. Uh. Rápido, rápido, rápido. Uh. Vale, soy un crack. Pues al parecer ya nadie va a pasar aquí. Oh, ya se aguanta. Aquí. ¿Eso ya tiene? Sí, bueno. Pero por si acaso, ¿no? Vale, de aquí me voy a llevar las velas. Es algo bonito. ¿Sabes? Para decorar un toque súper bonito. ¿Qué es esto? Eh. Ah, que son de oro, bro. Vale. No me voy a llevar nada de oro porque ahorita no tengo materiales para poder llevarme. Pero, a ver, está en la zona de spawn. Yo creo que me sé acordar. Me podría acordar a futuro. Pero mientras, vámonos para abajo. Así podemos encontrar otro bioma. Que realmente estoy viendo puro, 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 eh. Pura nieve. No me gusta mucho la idea de que todo sea nieve. Mira, mira, aquí están. Son estas, bro. Con estas se llama ginseng. El ginseng sirve para tambear a los chocobos. Entonces, ahora si yo... Si yo hago esto y yo hago esto... No. A ver. Voy a intentar tambear uno. Mira, mira, este. Ven acá, chocobín. ¿Cómo le ponemos piolín? Ya sé. Déjenme comentarios en el chat. Eh. Y yo... ¿Doma fallida? Ah, que me lo puedo comer yo también. Vale, vale. Pero no creo que me dé mucho. ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! Vale, no pasa nada. A ver, chocobín. Salud completa. ¿Ya es mío? ¿Sólo te comiste una? Mmm. Eres despreciable, chocobos. Si alguien sabe cómo domesticarlos... Eh. Y alguien del chat lo sabe. O en los comentarios me dirán. De... Ah, mira, pues... Pues hace así. Bueno, ya, ya lo estaré viendo. Por lo mientras voy a ver si me voy a llevar trigo o algo. Porque la verdad es que me estoy muriendo de... De hambre. Y no veo que el trigo aquí crezca, ¿sabes? Es la nieve. Mira, no quería llevarme nada. Pero bueno. Voy a llevar los hornos. Y así ya podemos cocinar algo. Bien. Mmm... Vamos con cuidadito por aquí. Aunque hay un cuevón aquí, ¿eh? Pero señor cuevón. ¿Qué es eso? Verde. ¿Una sandía? No tengo idea. Vamos para acá. Bien. Mientras vamos de camino, chicos. Pues así es como va a estar funcionando la serie. No sé si me expliqué bien. Si no me expliqué... Bueno, ya me dicen... Ey, no te explicaste, manco. Y ya, pues yo estaré... Je. Avisándoles. O explicándoles. Ya sea por un tuit. Por una historia en Instagram. Que... De qué va a consistir la serie, ¿no? Fuera de eso, creo que todo va a salir bien. Espero que les esté gustando. A mí la verdad creo que... Ahorita al principio es un poco soso. Ahorita es como de... Bueno, este cuate va apenas consiguiendo... Lo que son materiales. Lo básico. Pero... Pero, pero... Recuerden que en Minecraft... Las primeras noches son peligrosas. A ver. ¿Qué es esto? A ver, me estoy arriesgando muchísimo... Porque ni siquiera tengo... Para correr, ¿sabes? Si alguien viene y me ataca... Voy a morir insta-kill. ¡Uy! ¡Ah! ¡Qué miedos! Yo... Ah, amigo. Así suena cuando tú recoges las cosas... ¿Y me picó? Cuando tú recoges las cosas... Ah, vale. No sabía. Eh... Vamos a hacer esto. Vamos a sacar los hornos. Vamos a meterlos. Y vamos a cocinar unas papas. Me voy a quedar con cuatro papas. Eh... Cuatro. Dirás, ¿por qué? Porque así... Eh... Va a ser mucho más fácil para... Va a ser... Va a ser mucho más fácil para mí... Eh... Poder después plantarlas. Y la verdad que... A mí una de las comidas que más me gusta en Minecraft... No porque me las coma y pueda saber a qué saben. No. Sino porque siento que son buenas. Eh... Son las patatas. Siento que... Sabes, tienen un doble uso. Mientras cocinas, generas experiencia. Y aparte del alimento. Entonces... No sé qué tan... Ganar, ganar sea esto. Pero a mí me gusta. A ver. Vamos a comernos una más. Así recuperamos vida. Acá deben ya estar listas dos. Bien, vámonos. Y ya con esto... Vamos a investigar aquí. Dirás, no deberías de hacer esto. Deberías de enfocarte a hacer tu casa. ¡Chist! ¡Cáise! ¡Cáise! ¡Es mi serie! ¡Uy, uy, uy! Vale, ahí tenete. Uf, es muy ten... ¡Ah! A ver. ¡Uh, uh, uh! A ver. No pasa nada. ¡Ay! A ver. Me... Me quita... Me quita... Me quita poquito. ¿Me puedo matar? Ven acá, crack. ¡Uy! No, 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 no. A ver. Sí, quémate. Vale. ¡Se murió! ¡Eh! No me lo creo. 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 ¡Uh! Nota mental. No acercarte a la dinamita cuando hay un cofre. ¿Vale? Nota mental. Voy a recoger lo que me interesa, que es el carbón. Y ya. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Casi morimos el primer día. Absurdo. Absurdo lo que iba a pasar. ¿Vale? Subimos de nivel. Vamos picando esto. Y nos vamos yendo. Vale. Ya dan más distracciones. Vamos a buscar una buena zona para poder hacer nuestra casita. ¡Eh! ¡Uy! La pasé mal, ¿eh? Vale, vale. ¡Ah! Veo sabana, veo sabana. ¡Bum, bum, bum! Sabana, sabana, sabana. ¡Uh! ¡Ah! Sabana, sabana. ¡Uh! Vale. Mientras que vamos de camino a la sabana, vamos a ir en botecito. ¿Dirás por qué? Porque aparte, no conforme con que soy manco... ¡Focas! ¡Ay, foca! ¡Ay! ¡Qué bonitas focas! ¡Mira nada más ese potencial! ¡Bro, qué padre ser una foca! Fíjate, ser alguien gordo. Como yo. A ver, ¿podría ser una foca en la vida real? Bienvenido al test. Ese es tu foca favorita. A ver. Las focas, por lo que entiendo, son gordas. Yo estoy gordo. ¡Eh! Son flojas. Soy bastante flojillo en la mañana. Sí, la verdad es que es bastante flojo. ¡Eh! ¿No les gusta convivir con animales peligrosos? Como a mí. Creo que a nadie le gustaría convivir con alguien peligroso. ¡Eh! Y pues nada, creo que soy bastante foca. Sí, yo creo que sí. Vale, vamos de camino para acá. Son islas diferentes, ¿eh? Ahí hay como algo de agua, no sé a qué se deba. Pero bueno, estamos llegando a un lugar... ¿Qué haces retrasado? ¿Qué hace mi personaje? ¿Por qué se bajó? Eh, dijo, no, bro. Eh, lo siento, soy una foca. Me voy a ir al mar. No sé por qué se bajó, pero bueno. Vamos de este lado. Ya se está haciendo de noche. No pasa nada. Mira, mira, se baja, bro. Ah, bro, es que le estoy dando el shift en vez del control. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¿Qué pasó? ¿Por qué me disparan? ¡Uy, uy! ¡Cúrrele! ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Curre, curre, 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 curre! ¡Pruébate! ¡Uy! ¡Me dispararon, bro, del agua! Ustedes... No sé si se escuchó, pero escuché como... Así. Vead, eh. ¿Tú fuiste maestro del doblaje? ¿Tú fuiste creador de efectos especiales? Así es. Así es, compañerito. Yo fui creador de efectos especiales. Y por eso. Por eso Ay no bro, dirás que acaba de pasar A ver, esto ya todo mundo lo sabe Bueno, la gente que me sigue Si eres nuevo, bueno, pues Tal vez te vayas a reír, pero a mi me dan miedo Los pájaros bro Y yo metí un mod de animalitos Pero este mod A la gente normal no le da miedo a los pájaros Y dices, bueno, vamos a meter pájaros Pero a mi si bro, me dan mucho miedo, entonces Ay, no saben No saben lo difícil que es para mi Jugar un juego donde literalmente Los pájaros están a la orden del día Vale, me gustaría vivir en sabana Pero pues a la vez no Porque hay pájaros Mira, esa zona de ahí no está mal, sabes, vivir arriba en la montaña Tenemos desierto Me alejo de los pájaros, voy para allá Señor pájaro, no quiero saber Ni qué raza eres Vale, tenemos desierto Vale, me quedé sin energía Comemos un poquito y nos vamos Una gaviota Puro pájaro aquí, eh Mira, mira Hay algo ahí en medio Hay un montón de cosas, chicos Por descubrir a lo largo de esta serie Y espero que realmente les esté gustando como a mí ¿Cómo? De mine, mine, mine ¡Me robó una papa la desgraciada! Ven acá Ven acá Ven acá Uy, ¿qué es eso? Una abejota Vale, no pasa nada Y el mod de animalitos pues añade diferentes animales Esto se mueve un cactus Dirás, ¿por qué? Porque nunca está de más, bro O sea, ¿y por qué no? La pregunta que sería ¿Y por qué no un cactus? Imagínate, llegas a tu casa ¿Es una tanger? ¿Son cerdos? Bro, hay muchas cosas por descubrir a lo largo de esta serie Que espero que les esté gustando Yo sé que, vuelvo a repetir Me voy a llevar a estos árboles porque Están hiper bonitos, bro Vale Creo que Uy Libros Vale Te dejo los libros a cambio de nieve Porque ya sé dónde hay nieve Me llevo esto, me llevo esto, me llevo esto Y me llevo esto ¿Qué es esto? Vickered Stone Vale Eh, piedra con arena Eh, hay diferentes bloques Porque metí el mod de Minecraft Dungeons Entonces, pues, al haber diferentes bloques Podemos hacer una construcción Bastante interesante, yo diría Ah Dirás, ¿por qué no le pones shaders? Bien Yo sé Son cerdos, bro Se me quedo viendo, bro ¿Viene por mí? No Vale, no sé que sean buenos o malos Pero no me voy a acercar a un cerdo Que tiene colmillos en la cara Eh, y tal vez me mate Entonces, hmm Yo me voy a quedar aquí Eh, tranquilito Uh, haciendo mis cosas Para allá Uh, uh, uh Me llaman Ay Me iba a decir, me llaman el señor Parkour Pero, no Ya vieron que no No me llaman así Porque soy malísimo haciendo Parkour Pero me gusta esta zona Me gusta, me gusta, me gusta Irán, ¿por qué? Porque imagínate Tú tienes un reino Mira, bro Es que está bien bonito, bro O sea Imagínate Tienes vistas a ese reino Que tal vez Muy pronto vayamos ahí Tal vez una dungeon buena Una dungeon mala No, no sabemos Bueno De por sí Sabemos que ese compa Es malo Entonces A ver ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? Hay como Un cerdo, bro Con un cofre Vale Vale, vale, vale No me gustaría alejarme más de esta zona Porque siento que es bastante Bastante bonita la zona O sea, no, no les voy a mentir Me gusta mucho esta zona Creo que es una buena zona A la cual le podemos sacar provecho Hay diferentes cosas Hay diferentes reinitos pequeñitos Entonces vamos a empezar por lo siguiente Irás, ¿qué es? Yo declaro la guerra en nombre de mi peor enemigo Que es Yo Vale Y vamos a poner Esto aquí Vamos a poner Los hornos acá Muy, muy tráiler todo, eh Así Y ¿Qué más ponemos? Vamos a poner las velas, bro Vela 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 Uy, qué bonito A ver Díganme que no se ve bonito Se ve hermoso Ya va a ser una mesa de crafteo Soy retrasado Vamos a hacer un cofre Porque así el cofre Bueno Podemos este Guardar nuestras cosas Importantes que tenemos aquí Me gustó que hayamos conseguido Carbón Porque siento que es Bastante útil En lo que es este juego Vamos a dejar todo esto Todo esto Todo esto Me llevo las antorchas Voy a hacer de una vez De una vez Bueno, no Porque no tengo O bueno A lo mejor y sí, eh A ver Es que iba Iba a ser como un pequeño plantío Pero ¿Dónde? Si no tengo cubo No tengo cubo Pero bueno No pasa nada Vamos a poner Nuestra pequeña base aquí Siento que Que va a quedar bien Ya puse zona de reaparición En dado caso Que muramos O algo así Habrá de casualidad Una armadura Arma De madera Habrá de casualidad Una armadura de madera Escudo Vale, vale, vale Podemos hacernos un escudo Sí, cierto bro Podemos hacernos un escudo Porque metí el mod de escudos Shield Bien Para esto necesitamos lo siguiente Vale, necesitamos bastante madera Y la madera la conseguimos De los árboles Oh, no sabías Te lo acabo de contar A ver Subimos esto Agarramos esto No sé cuánto tiempo Vaya a durar el video Tal vez unos 40 50 minutos Eh, no sé Si a la gente le gusta Bueno, seguiré trayendo Este Este contenido Eh, con esta misma duración No va a cambiar nada En que a la gente le guste Porque pues ahí son 40 minutos Hablando Y tratando de comentarlo Y hacerlo que sea Un poco entretenido Para que a la gente le guste Pero no significa que Voy a tratar de hacer Un Capítulo de 3 horas Aunque si ustedes gustan Y si ustedes quieren Eh, puedo hacer una transmisión en vivo Hablando O narrando Más bien Haciendo No No Ah, se me tomó la lengua No No ¿Cómo se dice? Narrando Sí, no narrando Uf Uf Me falta adicción, eh Eh Esta Esta serie O sea Es más que nada comentándola Haciéndola entretenida Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Bien ¿Nos dan brotes? Sí No alcanzo este brotecito Pero vamos a plantarlo Vale Sinceramente de corazón Espero que no Nos esté escuchando ¿Sabes? En la grabación Me molestaría bastante A ver Hacemos esto ¡No! A ver A ver Lo vamos a poner Aquí Ahí está Muy bien Tenemos ahora sí Más espacio para los cofres Y si al caso Puedo hacer Palos Voy a utilizar esto Para hacer los palos Hacemos esto Y según el cofre Más bien Según el cofre Según esto Es esto Ok Ya tenemos esto Ahora Quiero hacer El de piedra Ah es con 4 de roca Vale muy bien ¿Tengo 4 de roca? Yo diría que sí ¿No? Tenemos 20 Muy bien Tenemos 20 de roca Hacemos esto Mira y porque soy Y porque sé Que lo voy a necesitar Me voy a hacer Uno más ¿Por qué? ¿Por qué soy un crack? Hacemos esto Ah no Perdón Era así Ya dije ¿Cómo? Ya no funciona A ver Muy bien Dejamos esto 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 Agarramos esto Dejamos esto Agarramos esto 7 7 A ver 7 y 7 Chicos rápido Matemáticas 36 No No sé cuánto era 21 Creo que sí A ver Ok Te cubres con este Y peleamos con este Vale Muy bien chicos Es la hora De ir A una mina Que se creían que iba a ir allá No Están locos Pero sí quiero ir a donde estaba el cerdo con cofre El cerdo con cofre Si no me equivoco Estaba de este lado ¿No? A ver ¿Por qué vas a ir a una mina ahorita Y no vas a ir a enfrentarte De puñetazos con la gente? Fácil amigo No tengo equipación Tú veme Tú veme ¿Tú crees que yo voy a enfrentarme Ahorita a un rey? No bro Estás equivocadísimo A ver ¿Dónde estaba el cerdo con cofre? Yo lo había visto Con mi ojo de águila A visor ¿Estaba allá? No A ver ¿Era un cerdo con un cofre O un cerdo normal? Cerdo Mira un golem Cerdo 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 Buscando objetivo Bueno Tal vez despauneó Es muy probable que haya despauneado No creo Pero O a lo mejor estaba acá A ver Cerdo 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 Tú Vendrás conmigo No voy a ir corriendo Voy a ir normal No voy a ir corriendo No Así normal Bien Normal Así Porque en dado caso que el cerdo sea alguien malévolo Puedo salir corriendo de él Mira mira Si traigo un cofre A ver ¿Será amigo o enemigo? Amigo O enemigo ¿Cómo te llamas? ¿Tienes un nombre? Pig chest A ver Espérame No te quiero matar tú No te quiero matar Ah Solo es un cofre Solo es un cerdo con un cofre arriba y ya Vale Pues no te voy a matar Te puedo también Si consigo zanahorias Mira Hay un pueblo Vale Vamos a cual Vamos al pueblo A ver si conseguimos amigos O Conseguimos zanahorias Y también Al puerquito ¿Por qué está esto así? ¿Sabes que es peligroso? Porque se te pueden generar enemigos ¿Verdad? Digo No No es tu culpa Tú elegiste Uy Qué bonito, ¿no? Son como creepers De piedra Mira Son aldeanos Son buenos Vale ¿Cómo? Un héroe Ay Se murió un héroe, bro Un caballo Con su caballo, bro Vale ¿Qué es esto? Fish Oh Uy, uy Uy, uy Uy, acabo de Uy, uy, uy Acabo de descubrir La manera más fácil La manera más fácil De poder Conseguir comida En un pueblo ¿Qué es esto? Minecraft Dungeons Largue Snack No sé que sea un Largue Snack Mira Tú eres como la pelirroja De antes Pero En rubia ¿Qué pensaron ¿Qué pensaron que iba a decir? En morena No Rubia Rubia La gente se fija en los detalles más obvios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Oh! 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 ¡Una Enderpearl! ¡Pollito! ¡Una montura! Vale ¿Qué es esto? Sheldon Totem ¡Una guitarra! ¡Una guitarra! A ver A ver ¡Oh! A ver Esto queda muy raro ¿No? A ver Sería así A ver chicos Tengo una llamada Permítanme tanto Voy a te ¡Tenemos una guitarra chicos! ¡Increíble! A ver Está muy bien A ver Y tengo También obtuvimos Diferentes cosas En este caso Un Una Claymore Blue ¡Hala! Como suena ¿No? Está Está enorme Está muy bien Vale ¿Qué es esto? Una lanza ¿La podemos lanzar? ¡Ja! No Pues no No me voy a llevar nada ¿Qué es esto? Stone Una mesa de piedra Bro Hay muchas cosas Para decorar Muy bonito ¡Uy! ¡Uy! Bebé Humor Infeliz ¿Eres infeliz amiga? ¿Por qué eres infeliz? Personalidad sensible Amigos Rasgos Intolerante a lactosa Como yo Vale ¡Vámonos! Pues chicos Creo que bastante bien Este primer capítulo Hemos estado descubriendo Cositas bastante interesantes Pero Pero bueno Vamos a ponerle Este Pueblo Dona ¿Por qué un Pueblo Dona? Porque si bro Me voy a dormir en el Pueblo Dona Si no Van a Van a Van a morirse todos Los que estén aquí Vale Duérmete Dormimos chicos Y Acabamos aquí El primer episodio De la serie De 10 vidas Les recuerdo chicos Que si quieren ponerle nombre A esta serie La verdad estaría muy bien Porque no quiero que se llame Tal cual 10 vidas Y si si Pues ya ni modo Así se va a quedar Eh Pues bueno Yo creo que Hicimos bastante cosas El día de hoy Eh Descubrimos un lugar Donde hacer la casa Descubrimos un pueblo mágico Descubrimos este espadón Que la verdad suena bastante duro Y una guitarra Ay suena bien bonita Pero bueno chicos Me despido Se me cuidan Se me lavan la carita Y nos andamos viendo En el próximo episodio De esta serie De 10 vidas de Minecraft Así que Chao Chao